Sí, sí, creo que muy contento, creo que la última entrevista lo dije, creo que es un grupo que se lo merece, desde la directiva, el medio de Choles. Esto se haga realidad, así como te digo, es un esfuerzo de él, creo que se lo merece más él que todo el grupo, pero igual, un lindo partido, linda final y hay que disfrutar. Más allá de la diferencia de goles que se puede ver en este compromiso, ¿qué rescatar, qué resaltar de lo dado por el equipo? El compromiso, como te digo, es un equipo que entrena dos veces por semana, venimos una hora y media antes, la entrega de los muchachos, la alegría de la familia, que es naranja mecánica, creo que más que nada es eso, es el compromiso, es la responsabilidad de retribuir la confianza al presidente, a la directiva de este club, así que contento por eso. La semana pasada, gracias a Dios, traje dos penales y dijo que esta era la misión, y bueno, está cumplido, gracias a Dios esto, a la familia, al grupo de los muchachos y a la directiva que ha hecho todo lo posible, y bueno, como repito, a buen campeonato que han hecho, de verdad, los felicito. Bueno, que todos hemos jugado, no importa donde sea, donde vengamos todos a correr, acá estamos todos en una familia, metamos todos, que ganamos todos y perdemos todos. Eso fue lo que se dijo, nos comprometimos a eso y bueno, se dio. ¿Dedican a alguien en particular a este triunfo, a este campeonato? Bueno, sí, a la familia, a Dios, a la familia. Agradecerles, agradecerles a ellos por la oportunidad de venirlos a apoyar como técnicos, como jugadores cuando se pudo y a esta bonita liga que la verdad es muy bonita, muy organizada y gracias a Dios se puede obtener el título. No, tranquilo, creo que agradecerles a todos los muchachos y este triunfo para toda la familia, los muchachos y que lo disfruten, que lo disfruten. Esto es lo lindo del fútbol, los títulos y que aprovechen. Por ahí nos preparamos mucho desde antes y durante y estos son los resultados de un equipo unido, se entrenó y se logró el objetivo que era el campeonato. El resultado puede decir algo, que fueron superiores, pero por ahí se pudo complicar algo, ¿qué se pudo haber complicado con este compromiso? Estos partidos de finales son duros, sabíamos que Lazio es un rival digno por algo de estado en la final y el partido va a ser duro, eso lo sabíamos desde el principio. Y nada, lo importante es que tuvimos el apoyo de Miki, que es una de las figuras del equipo y nos ayudó mucho y logramos el campeonato. Sin duda, este equipo, como te dije, se vino preparando antes del campeonato, ya hay una base, aparte tenemos 12 años compitiendo en ligas amateur, ligas barriales y pues nada, el año que viene seguiremos con la misma familia, con la misma gente, los mismos jugadores.